El día de hoy llevando a cabo nuestra actividad desde Monterrey, aquí en la Macroplaza, en Nuevo León, México, llevando a cabo este estudio metafísico que tiene este objetivo de que nosotros nos retemos a nosotros mismos, de que nosotros nos pongamos a trabajar con nosotros mismos y eso es justamente el planteamiento de enseñanza metafísica. Entonces, bueno, con base en esto, que esto queda grabado para que ustedes tengan facilidad de poderlo estudiar más adelante y seguir con este desarrollo, vamos a trabajar el día de hoy esto que tiene que ver con la conquista del ser, la conquista del ser sobre el ser externo, la conquista del ser interno sobre el ser externo, es el objetivo de nuestra vida que nosotros nos fundamos con lo superior, donde hay todavía temor es que no ha habido amor, diríamos nosotros, en las cuestiones donde todavía no dominamos hay cierto tipo de temor y por eso todavía no lo dominamos, entonces nosotros tenemos que revisar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos respecto a cualquier cosa que todavía no tengamos, que nos causa un poco de temor, que nos causa un poco de preocupación y demás para identificar que allí se encuentra lo que necesita ser dominado. Justamente en esta conquista tendríamos que observar nuestro estado emocional, nuestros sentimientos, cómo nos estamos sintiendo, cómo estamos viviendo y con base en eso nos daríamos cuenta lo que nosotros necesitamos trabajar. Y eso es muy sencillo, una persona comúnmente, digamoslo así, tiene anclajes con las cosas que le importan. Una persona que le importa mucho su salud siempre va a tener situaciones de salud, digamoslo así, o le va a poner interés. Si hay alguna cosa de su salud que no le está trabajando bien, digamos, esa persona se va a preocupar, se va a ofuscar, se va a sentir mal, le va a pesar el doble, digamoslo así, que una persona que no está preocupada de eso. Una persona, digamoslo así, que le importa mucho su trabajo, si el jefe le llama fuera de las horas del trabajo se va a hiper mega preocupar, va a estar, va a dejar todo lo que esté haciendo para estar en eso. Las cosas que nos mueven del exterior son justamente las cosas donde todavía no hemos conquistado o donde el ser no conquista nuestra vida. Entonces, las cosas que no están en orden en nuestra vida son cosas que el ser no ha conquistado, que nosotros no tenemos logrado dentro de nosotros. Vamos bien hasta acá. Y que nos mueven emocional o mentalmente. Cuando una persona te dice algo, un ser querido y que te cala, es ahí donde dices, ah, ¿sabes qué? Esto, ¿por qué me cala tanto? ¿Por qué me molesta tanto? ¿Por qué me llega tanto que me lo diga esta persona o que ocurra en este lugar o que ocurra con estas situaciones? Esas son, digamoslo así, las observaciones para que nosotros tengamos los focos de alerta para saber cómo nos vamos sintiendo. Dice el maestro San Germain, no hay persona, lugar, condición o cosa a la que se pueda culpar por lo que uno mismo no se empeña en alimentar. Está alerta ante sentimientos de rebelión, crítica y resentimiento. O sea, que en realidad no son personas, no son situaciones, no son cosas, son energías que nosotros hemos alimentado con el paso de los tiempos. Como les dije, les hemos dado importancia, les hemos dado poder sobre nosotros, sobre y las hemos alimentado y de ese modo es que se siguen presentando acá. Tendríamos justamente que enfrentarlas ya, ver por qué me preocupa ese sentimiento, por qué me produce ese sentimiento, qué sé yo, el quedarme solo. O la economía, o por qué me preocupo tanto por la salud, o por qué me preocupa tanto esto, justamente porque siempre hay esta idea de que se puede carecer de eso. Es algo donde todavía nos sentimos el terreno firme, digámoslo así. En las escrituras eso se ubicaba como la roca. Decían que el que construye su casa sobre una roca, si quieres bájalo más, bro, tú, baja, que se escuche poquitito y ya con eso, porque si se escucha el chillido. Dicen que el que construye su casa sobre una roca, pues siempre va a gozar de una buena edificación, de una buena construcción, y el que no, pues siempre está en riesgo. La roca representa la fe. Pero ¿qué es la fe? Es esta certeza o este establecimiento firme sobre qué, cómo estamos nosotros cimentando nuestra vida. Y en este caso, desde las causas. Metafísica trabaja desde las causas. Es poner en el ser, en tu entendimiento original, digámoslo así, tu amor, tu salud, tu provisión, tu felicidad, para que nada del exterior no llegue a un ventarrón y te lo tumbe, como suele suceder cuando cimentamos sobre cuestiones pasajeras. Entonces, si le enfrentamos ahora, estamos enfrentándonos a nosotros mismos, hay que observar que hay que corregir y no esperar más y corregirle, o sea, trabajarlo directamente. Dice el maestro, ya no tienes que ocupar más de la actividad externa, sino de la ley de tu propio ser interno. No debes de estar ocupado del exterior, sino de tu ser, de lo que en verdad importa. Ese es el verdadero asunto que tenemos que lograr acá en nuestra vida. Eso se vuelve la maestría. Un maestro, por eso en Metafísica no usamos esa palabra a la ligera, un maestro es aquel que domina su vida, que domina por medio del ser interno todo lo del exterior. Y por eso, en este caso, se vuelve maestro. En inglés es como la palabra más clara, como master. Y tendría que ser una situación donde todo, digamos así, le funciona al que es maestro en un cierto ámbito de la existencia. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, un maestro ha conquistado su ser externo. Esto quiere decir su cuerpo, su vida, pensamientos, sentimientos, y con base en eso, todas las cuestiones del exterior también le empiezan a dominar. Por eso se vuelven maestros, mahatmas, almas grandes, budas, iluminados, santos, como ustedes quieran llamarles. Estamos hablando de todo este desarrollo. Y dice el maestro, los seres humanos pueden alcanzar la victoria con el recto esfuerzo. O sea, eso sí es posible, nada más hay que usar el esfuerzo de manera recta, o sea, dirigida. Eso es justamente lo que representa el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es uno mismo desde la conquista del ser superior, dominando al ser inferior. Hay gente que ya se ha creído, ¿verdad, Blanquita, que el demonio existe? Y el demonio es la idea, la falsa idea, la creación humana, el darle poder al exterior, el que el ser exterior se meta y distraiga nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra paz y demás. Cuando ya es muy drástico el caso y una persona está totalmente infectada por el exterior, es que se recurre al exorcismo. Ustedes saben que estamos en varias campañas metafísicas a la vez, pero una de las campañas que estamos ahorita, que venimos manejando, es la del exorcismo. Es para exorcizar todo a todos, por arriba, por delante, por atrás, por un lado, por el otro. Justamente, ¿verdad, caras? ¿Vemos, Blanquita? Exorcismos no sabemos, ¿verdad? Hay que exorcizar a todos, hay que devolverle al ser divino todo lo que se ocupe. Entonces, ya, ¿ven ustedes a alguien rarito, se enteran por ahí de una noticia negativa, de algo macabro, de algo discordante? No duden, métanse directo a trabajar eso con exorcismo. Es justamente el dominio del ser interno. Dice el Maestro San Germán, hay que poner pie sobre el cuello del ser externo, sobre cualquier cuestión que veamos que no está funcionando como es debido. Y allí tendríamos, pues, este trabajo de nuestra conciencia, donde, por supuesto, en nuestra mente, digámoslo así, todo lo que esté en la luz es lo que ya tenemos iluminado, controlado, más o menos trabajado, y todo lo que todavía no, donde no se hace la luz, es donde nos hace falta llevar ese amor, esa curación, esa paz, esa fe, ese bienestar. Y es justo donde se viene el trabajo de expandir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra idea de vida hacia cosas superiores. Es que Dios ya se expresa aquí en tu mente, en tu luz, en lo lindo que vives, en tu paz, en tu tranquilidad. Y eso es Dios manifiesto. Pero todavía hay un Dios inmanifiesto, que es Dios metafísico, que es todo lo que todavía es invisible para ti, pero que se puede lograr, que está más allá de tu comprensión, pero que Dios mediante, puedes hacer la presencia de Dios en ese asunto. Entonces, de acuerdo con eso, es que el ser humano necesita conquistar todas las situaciones de su vida. Y esto, el primer paso es mantener al ser externo obediente del ser interior. Esa obediencia, digamoslo así, dice, se convierte en la poderosa presencia activa. El ser humano que se hace obediente a la presencia divina, primero reconoce que todo es parte, o que toda esa presencia divina. No hay lugar donde no llegue esa presencia divina. Y es un reconocimiento de saber esto. Primero se debe de saber todo esto que estamos hablando. Y posteriormente se debe de reconocer. Por eso en Metafísica hacemos decretos que son afirmaciones, que son reconocimientos, que son los que en los salmos se llamaban alabanzas. Hay muchos salmos que tienen que ver con la alabanza. En específico, si quieres poner la lámina de la presencia yo soy para que se visualice, hay un salmo en especial que estuve transcribiendo a modo metafísico. Ya se los busco y se los pongo acá. Es el salmo 114. Es el salmo de las maravillas del éxodo. Se los voy a leer para que ustedes lo reflexionen. Dice, cuando el ser humano sale de la esclavitud, en este caso Egipto, sale con sus pensamientos de un sitio al que no pertenece y nunca perteneció. Cuando sales de tus pensamientos negativos, sales de una casa que nunca fue tuya. Egipto, por eso se dice que Israel vivió esclavo en Egipto porque era un lugar que no era su casa, que no le pertenecía y estuvo sometido en ese sitio. Esto es una alegoría de cuando el ser humano se deja esclavizar por la discordia, por la negatividad, por las apariencias, por los casos drásticos, por lo discordante del mundo. Dice acá, entonces, cuando sale de ese sitio, sale de sus pensamientos de un sitio al que no pertenece y el yo soy viene a ser su santuario. O sea, que una vez que dejas esos pensamientos, empiezas a llegar al yo soy en automático y el yo soy se vuelve tu santuario. Dice, y se te da dominio sobre el reino sagrado. Cuando tienes el yo soy o cuando dejas de estar limitado por el exterior, en automático viene el yo soy y viene el reino del yo soy, que es que el yo soy reine en ti. Dice, además, las emociones fueron en sentido contrario. Habla de las aguas. Las aguas, dice que cuando el yo soy entró y se volvió el santuario, las aguas fueron en sentido contrario. O sea, las emociones, en lugar de vivir en el temor, en automático funcionaron en fe, funcionaron en bien. Dice, además, las emociones de descendencia ya no siguieron adelante. Dice, las aguas descendientes. Las aguas descendientes, ¿quiénes creen que sean? La familia, exactamente. Las emociones que vienen de la familia. Las aguas descendientes son las emociones que vienen de tus padres, los temores de que si tienes tal edad que si haces esto u otro. ¿Tú sabes toda la diferencia también genética? La herencia genética. Entonces, dice que todo eso, dice, las emociones de descendencia ya no siguieron adelante. Se detuvo algo. Algo pasó que se quedaron estáticas. Y luego sigue diciendo, los pensamientos altos se abalanzaron. Dice, las montañas se abalanzaron. ¿Qué quiere decir eso? Los pensamientos elevados. Dice, se abalanzaron los montes, se pusieron en acción. Y luego dice, ¿mande? Se activaron, ¿verdad? Los montes se abalanzaron sobre el mundo, pues. Los montes, quieren decir los pensamientos altos, se empezaron a manifestar y a mover. Y luego dice, y los collados, no sé si ubiquen los collados, que son los montes bajos. Dice, los collados se avanzaron. Que son los pensamientos bajos, se quitaron. Y dice, y pregunta el salmista, ¿y por qué hicieron todo ello? ¿Por qué ocurrió todo eso? Y responde, a la presencia del yo soy, se mueve la manifestación. A la presencia divina, se está disponible a borrar. O con la presencia divina, se está disponible a borrar. La presencia divina, cambia y mueve el pensamiento, a donde hay pensamientos estancados. Y mueve en vida y fuente de vida, moviente las cristalizaciones. Se los voy a poner, ahora se los voy a leer en, sin metafísica, para que ustedes lo, lo interpreten. ¿Están de acuerdo? Dice, es el Salmo 114, de las maravillas del Éxodo. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo bárbaro, Judá fue su consagrada heredar, Israel su señorío. La mar vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, Omar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros collados como corderitos? A la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual tornó la peña en estanque de aguas, y en fuente de aguas la roca. O sea, pues ahí no se le entiende mucho, pero ustedes saben metafísicamente, ¿de qué estamos hablando? O sea, este es uno de los salmos, este, que se dice que son de los más poderosos, para la prosperidad. Que es simplemente el reconocimiento del yo soy. ¿Dudas hasta aquí? El reconocimiento del yo soy, entonces, por sí solo saca del temor, saca de Egipto, saca de la esclavitud, hace que las energías o las emociones vayan en sentido de prosperidad, hace que la manifestación positiva se revele, hace que lo discordante se acabe en automático. O sea, dice Jesús, no resistáis al mal, tú no tienes por qué luchar con tus pensamientos, con tus tendencias, con la descendencia, con tus padres, con tus hermanos, con lo que viene y demás. Tú lo que tienes que hacer es alabar al Señor. ¿Y qué es alabar al Señor? Reconocer el yo soy. Ponerte con tu yo soy, ¿verdad? Día, noche, en todo lo que ocupes. Dice acá, es el control de las fuerzas dentro de la conciencia humana, es un camino sin descanso de permanente alerta activa. O sea, el yo soy, es como se dice, el arcángel Miguel no descansa. Dicen que el arcángel Miguel no tiene párpados, porque en el momento en que pestañeara, el demonio se le zafa. Entonces, el ser humano que está en este trabajo de reconocimiento tiene que estar permanentemente con el yo soy, poniendo el pie en el cuello al ser externo, a la negatividad, a las apariencias. Entonces, ante ello, van a venir un tumulto de sensaciones. Dice, ¿verdad? Que el el collado se empezó, se volvió un corderito. O sea, que el monte bajo se volvió mansito. Los pensamientos bajos se avanzaron, pero salen. Cuando tú te dispones a hacer trabajo, todos los pensamientos brotan y tú te tienes que mantener en alerta, en trabajo. Dice, vienen sentimientos de rebeldía y cuestionamientos ante la actividad del ser. O sea, hay una parte de adentro del ser humano que sale y dice, ¿para qué hago todo esto? ¿De qué sirve? Si no es un producto milagro, si esto, si el otro. Y vienen las dudas y hay gente que se deja ahora sí que enterrar por sus dudas, por sus cuestionamientos, por el lugar de centrarse en su yo soy, le están dando importancia a las sensaciones del exterior, a los pensamientos bajos, a todo lo contrario, ¿me entienden? Que indica el Salmo. O sea, que para un estudiante de metafísica que a lo mejor tiene un avance o que va estudiando y de repente que tiene este tipo de pensamientos que está chocando, que no significa que no esté funcionando la metafísica, sino más bien que se está borotando con quien dice todo lo que estaba ahí adentro y por eso es que tiene que salir para que lo grabase. Sí, exactamente, como diría Blanquita, anda alterada la raza. ¿Verdad? Palabras más, palabras menos, ¿verdad Blanquita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahí? Justamente cuando ustedes vean alteración en el mundo de pensamientos, sentimientos, en la gente a su alrededor, en la sociedad, en la civilización y demás, ese es un buen síntoma de que se está moviendo, digamos así, la cuestión, se está saliendo de las apariencias, los tiempos en los cuales estamos justamente es lo que nos revelan, todo anda muy alterado, muy alebrestado, todo moviéndose, digamoslo así, porque está saliendo todo, no es lo mismo, me perdona del ejemplo, pero tener una, un mundo de insectos en una bodega oscura y de pronto cuando enciendes la luz y empiezas a mover los muebles que todos salgan y puedes decir ay que terrible los insectos, siempre habían estado allí, solamente que ahorita están saliendo para que puedas ver, para que puedas en este caso reorganizar allí esa bodega, ese sitio que está allí detenido, entonces todo ese movimiento es positivo, es peor en este caso que el mal ande escondido a que el arcángel a que el arcángel lo tenga ubicado, dominado, sometido y demás, por eso cuando ustedes se enteren que hay una persona cometiendo crímenes, haciendo cosas discordantes y demás, no es la persona, es la energía, pero ya fue ubicada, entonces es allí donde se pueden hacer todos los tratamientos posibles y demás para, a través de esa observación, pero esto es una observación permanente de trabajo, digámoslo así, del control de la vida y de la energía primero acá y luego ahorita que dices eso de estar al cuidado siempre, me acuerdo del dicho ese que dice que el precio de la libertad es la eterna vigilancia si, del maestro San Germín exactamente, el precio de la libertad es la vigilancia eterna, totalmente Martín, muy bueno una pregunta hay algo en particular que yo he dado por hecho y que yo batallé el tema de la salud yo siempre he pensado que me he quedado sola yo no toco medicamentos siempre en la cabeza no trabajo y se me quita cosas así tuve un episodio reciente que batallé muchísimo y me entró que comentaba la compañía un poco en el tema de la tecnología porque era algo que yo ya daba por hecho y me costó trabajo afrontarlo y finalmente se resolvió pero como entrar en esas dudas cuando hay cosas que tú dices pues de una lecha y así he pensado si, el punto es justamente la comprensión total de un asunto por ejemplo en la pandemia del bichito eso era muy confuso porque la gente al principio no se imaginaba por qué a las personas les daba esa apariencia y esas situaciones de salud y por qué unos sí y otros no y así parecía algo místico ¿me entienden? a tal grado que algunas personas creyeron que con ciertas prácticas con esto con el otro se iban a curar y no ni al caso no al principio era que cada quien sacó su remedio y empezó a ver qué es lo que sucedía hasta que se comprendió por medio de estudios que existen las llamadas gotículas que es menos que partículas de vapor o sea son mini micro partículas que se encuentran en un ambiente y que se van expandiendo digamoslo así una persona está expandiendo consistentemente llena ese lugar de esas gotículas y eso otra persona al respirarlos le contagiaba ¿qué descubrimos ahí? principio de vibración uno puede decir no pues yo soy saludable y demás sí pero te metiste en el en la cueva del lobo o sea por vibración estuviste allí y eso es un principio universal tú puedes ser hiper mega saludable tú puedes tener tus pensamientos afinados tus sentimientos afinados pero también el principio de vibración es un principio universal no lo puedes obviar entonces es cuando hablamos de los principios universales es que todos estén sellados en ti que los tengas todos bien ubicados porque eso el no tener uno tener un cabo suelto es lo que origina incomprensión y entonces dices ay ¿por qué me sucedió? ¿por qué me llegó ese episodio? si yo me creo saludable tomo mis verduras esto el otro sí todos a lo mejor están bien a lo mejor hay un principio allí que anda sueltillo y allí es donde uno tiene que darse cuenta de todo eso entonces uno empieza a ver ciertas cosas así es muy probable no les no les decreto nada pero que ustedes sean ustedes sean estables más menos en su vida y demás pero las personas con las que ustedes conviven ¿quién sabe? ¿y quién sabe esas personas que dejen pasar a su vida? y como ¿quién sabe que dejen pasar a su vida? ustedes sin lugar a dudas dejaron pasar a su vida esas personas porque son seres cercanos lo que pasa a la vida de esas personas entra también a su vida en menor grado digamoslo así ya con un filtro pero de que entra entra principio de vibración ¿saben? entonces son cosas que uno tiene que ir observando dentro de todo este sistema para para acabar con cualquier duda incomprensión o falta de entendimiento respecto a algo que esté ocurriendo ¿vale? pero por ejemplo eso que dicen por más que yo esté bien conmigo misma pero conmigo con una persona ya sea mi hijo suegra más vibrosa de alguna manera ¿qué atrás de esa mala vibra? te pone de mal humor de alguna manera ¿no? exacto ¿deberías estar tú como que inconscientemente me protejo me protejo me protejo o...? si tú tú acabas de dar un enclavo el gran asunto es primero este sistema de observación de decir ah ¿por qué cuando esta mujer me habla siendo la suegra la madre el hijo el hermano ¿por qué cuando esta persona me habla me llega a lo que me dice? ¿por qué me afecta? sería el primer paso y entonces a través de eso veríamos que le hemos dado cierto alimento a esa condición especial para que a nosotros nos jale nos le demos importancia lo contrario sería Jesús ¿verdad? diciendo no resistéis al mal el mal viene a mí no tengo donde decirme hay protecciones metafísicas para hacer pero la comprensión de por qué me lo puede decir cualquiera pero cuando esta persona me lo dice ¿por qué me hace gancho? ¿por qué si ocurre en mi trabajo me pesa? ¿por qué si ocurre en mi casa lo siento doble? ¿por qué si es de este tema me cala? y entonces ahí es donde veríamos donde tenemos lo que en oriente se llama zancaras o apegos en español tenemos ciertos apegos a ciertas condiciones por tendencias descendientes por tendencias de nuestra idea ideas culturales y demás platicaba con una amiga y entonces venía su fiesta de cumpleaños todos estábamos muy animados pero entonces ella dijo ya voy a cumplir tantos dijo ni modo pero con una cara así de afectación y me sacó mucho de onda ver que es una persona feliz pero ese tema en particular como le cambió el gesto el esto le está haciendo hacer cosas así como persiguiendo la vida eso ocurre naturalmente en el ser humano cada década tiene una crisis existencial y un proceso de comprensión de adaptación de entendimiento y todo blanquita ¿verdad? tú me las has platicado pero el gran asunto es ubicarlas o sea ubicar ese tipo de cuestiones y ver de dónde vienen a lo mejor es la sociedad a lo mejor es la cultura a lo mejor la vida o sea por las personas que convives viste episodios donde era mal visto llegar a tal edad o que sucediera esto en tu vida o que pasara tal esto ¿me entienden? y todo es invento humano tan tan si tú a veces nos encontramos dándole poder a eso y no sabemos ni por qué porque una persona se tendría que sentir mal al contrario que dé gracias de que ya está viviendo otra década completita ¿verdad? en esta vida pero bueno son filosofías que hay que ir entendiendo entonces espero que eso más o menos te haya ubicado todo este tipo de cuestiones que son muy interesantes entonces hay que pedir el control del ser la conquista del ser y ahora que el ser se quede controlando se quede reinando por eso veíamos ¿verdad? cuando Jehová le reinó dice uno de los salmos cuando se hable del rey o reinado es que el yo soy o el ser reine tu vida entonces el control sobre la conciencia humana dice acá para que esas fuerzas sean usadas y activadas únicamente bajo el dominio consciente de la mente divina o sea que todos tus afanes humanos pensamientos sentimientos y demás le sirvan a tu ser no sirvan a la discordia no sirvan a otro amo no sirvan a la esclavitud no sirvan a esclavizarte más a dominarte más a que estés peleando más a que te sientas mal por lo que una persona te dice propone etcétera que nada de eso sea utilizado para sino para tu ser para tu desarrollo dice acá muchos son los llamados pero pocos están despiertos Jesús decía pocos los elegidos muchos los invitados a la cena y pocos los que llegan ¿por qué? porque esto requiere estar despierto requiere estar alerta ¿verdad? dice para sentir el éxtasis del gozo del yo divino y para oír su voz en la luz llamando como así escuchar la voz y sentir el éxtasis del yo divino el maestro San Germain nos dice algo que ustedes necesitan todos necesitamos tatuarnos y grabarnos en nuestra cabeza el yo soy es Dios en acción y Dios en acción es cuando tú juntas tu pensamiento y tu sentimiento para algo constructivo tú eres Dios en acción ¿cuándo? juntas pensamiento y sentimiento en algo constructivo y ese es el yo soy ese es tu yo divino escuchar su voz tiene que ver con ese desarrollo con esa amplitud de conectarte por supuesto con todo esto cada individuo sobre la tierra es libre en todo momento para levantarse e ir hacia el Padre que es tu yo divino o sea tenemos de dos sopas o te sigues encaramando con lo que viene del mundo con las rebabas o en un acto soberano dices alto ahí yo yo me elevo yo pienso yo pienso positivo yo siento positivo yo actúo positivo yo soy Dios en acción y puedo decidir qué es lo que quiero hacer a qué le doy poder el primer paso es voluntariamente tienes que darle la espalda a la creación de los sentidos humanos en México decimos que que una persona así es muy vale todo ¿verdad? yo me identifico un poquito con eso pero no lo puedo decir públicamente ¿verdad? que no te importe pues que si alguien dice algo que si alguien habla de esto que si alguien te reclama que si alguien esto que si alguien y luego no tomarse nada personal lo dijiste muy claro número dos sostener su atención sobre la única fuente del universo que puede surtir paz felicidad abundancia y perfección Dios en acción tu pensamiento y tu sentimiento en el yo divino el estudiante determinado y constante recibirá más y más luz ya que la luz conoce a los suyos y se da a sí misma sin cesar incondicionalmente en todo momento una persona que está pensando en la luz recibe más luz dice la parábola al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará lo poquito que tiene ¿qué? la luz el entendimiento el uso de la razón esto es muy interesante dice el maestro Saint Germain que justamente hay un ¿cómo decirlo así? uno tiene que atajar este tipo de cosas discordantes antes de que se vuelvan demasiado en nuestra vida a ver si me estoy haciendo entender antes de que sea demasiado tarde regresando al ejemplo de esta persona o este trabajo si esta persona te saca de quicio consistentemente y tú sigues dejando eso, eso, eso te sigue afectando te sigue afectando hay un punto en el cual ya no vas a poderlo alcanzar y se va a quedar ya eso digamos así sin poder atajarse en esa vida pero pero es un trabajo el que hay que agarrar es muy fuerte lo que les voy a comentar lo voy a tratar de suavizar una persona se casó con otra ay gracias padre felicidad bodorrio ta 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 pero esta otra persona quería someter la voluntad la vida de de este de este caballero y pues por el amor dicen el amor todo lo puede pues yo me someto ta 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 dejó de elegir cosas para sí digamoslo así se dio todo 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 lo que podía ceder y en algún momento aún con eso tuvieron conflictos de pareja no acabó ahí el asunto la persona o esta pareja que tenía le mandó a ir con un psicólogo que era su amigo o su amistad y que le contaba todo lo que este 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 hombre le decía no solamente eso le decía al psicólogo que le tenía que decir a su pareja para seguirlo dominando no tú estás equivocado tienes que hacer esto tienes que hacer esto otro o sea era una una cosa sobre otra como diríamos pero ya muy discordante y al mismo tiempo este este hombre quería salvar esa relación pero pues si se dan cuenta todas las cosas eran ceder 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 como dijimos ya no lo alcanzaba ya no alcanzaba ya no alcanzaba en un punto en un punto decidieron por lo menos separarse en vivienda y este ser este hombre se fue a vivir se regresó a vivir con sus padres y la otra persona pues se quedó viviendo en la casa común que tenían estuvo estuvo aproximadamente dos semanas con sus padres y llegó una apariencia este cerebral en este amigo y acabó con su vida intempestivo sorpresivo no era para menos lo que le estaba ocurriendo pero ustedes saben este que esas cosas de pronto son quien sabe por qué y fue una duda durante mucho tiempo pero el punto que estamos viendo aquí es que su alma el alma de ese ser sabía que ese ser ya no tenía con postura todo lo que había cedido en su vida y ya le había dañado demasiado todo eso en el logro de su propia libertad que ya era más fácil ya no estar aquí fortísimo atajar desde las primeras cuestiones todas esas cosas es primordial y no se trata de personas se trata de nosotros mismos se trata de nuestra libertad nuestras elecciones nuestro propio desarrollo que nosotros podamos dominar estas cosas de nuestra propia vida dice pide y recibirás toca y te será abierto busca y encontrarás invoca la luz y los maestros ascendidos te responderán ya que ellos son la luz de este mundo entonces es posible es posible salir de todo eso podemos decretar nuestra soberanía el control divino sobre nuestra vida sobre las apariencias externas si quieren hacerlo podemos decir yo soy un hijo de Dios que reconozco la única y poderosa presencia de Dios anclada dentro de mi corazón y cerebro que ahora siento y date un momento para sentir esa presencia de vida y podemos decir Dios llena mi mente completamente de luz y no hay sitio para nada más visualiza esa luz en tu mente en tu pecho en tu corazón llenándote completamente y puedes decir yo soy un hijo de la luz yo amo la luz yo bendigo la luz yo decreto la luz luz, luz, luz más luz magna presencia flamea tu luz a través de cada célula de mi mente y cuerpo gracias Padre que sí es la única todopoderosa presencia es la magna actividad armoniosa de mi vida podemos decretarlo la única todopoderosa presencia es la magna actividad armoniosa de mi vida y de mis asuntos y yo agro mi atención sobre esta verdad gracias Padre tú te pones y aquí tiene que gobernar la presencia divina porque yo creo sé que actúa y así es que se empiece en este control verdad de la conciencia humana es un camino seguro número uno el reconocimiento de la inteligencia yo soy como la única presencia activa tú debes de saber Dios está al mando Dios está al mando de esos seres hay una discoria Dios actúa y Dios está al mando de esa persona si viene el jefe del trabajo a decir cosas Dios está al mando sobre esa persona o esa persona que tiene comentarios obscenos no Blanquita verdad Dios está al mando sobre esa persona una situación discordante de crisis Dios está al mando sobre esa persona número dos saber que no existen límites o limitaciones al usar su poder allí es el reconocimiento de la presencia a pesar de las apariencias a pesar de los límites que nos diga la menor quién sabe si ahí llegue Dios no tú quítale poderes no pienses en eso lo mágico para trabajar con eso o el gran decreto es la llave de oro Dios 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 y sientes cómo se va ampliando tu conciencia tu pensamiento al respecto de ese asunto ahí donde hay discordia donde hay apariencias donde aparentemente no está Dios tú te vas a encargar de llevar y decir Dios 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 Número tres los humanos gozamos del libre albedrío elección actuación y creamos el mundo que nos circunda de acuerdo con lo que fijamos en nuestra atención entonces revisa lo que te llama la atención para que no lo sigas engendrando repitiendo y demás quita tu atención de cosas que no desees no le pongas interés a eso para que eso no se siga generando en tu vida y en tu mundo y bueno esa es justamente la lámina de la presencia yo soy ya saben que hay que tenerla siempre aquí en nuestra mente que podamos cerrar los ojos y la podamos visualizar aquí en nuestro entrecejo para estar siempre reconociendo que hay un control divino sobre nuestra vida que es esa presencia yo soy sobre nosotros que está ahora mismo sobre nosotros algunos de ustedes la podrán sentir que está como en el ámbito por encima de nuestras cabezas y esa es la presencia divina a la cual tú puedes siempre reconocer y saber que está allí siempre alumbrándote dándote luz ideas entendimiento salud amor fe paz todo lo que ocupes dudas hasta acá lo que ustedes no saben es que Blanquita y yo nos comunicamos telepáticamente no sé si te contaron no acababa ¿verdad? no recuerdo y bueno sin límites humanos hay que ubicar justo donde están los límites del pensamiento y el límite piensen ustedes que todo nuestra vida todo lo lindo bello próspero saludable todo lo bonito tendríamos que estar a un paso de distancia tendría que ser para nosotros como pasar dar un paso y entrar a otra habitación como lo hacen en su casa su casa la dominan hasta con la luz apagada ¿verdad? dices no te oigo si traes tenis o qué ¿verdad? ya dices ay no aquí está el plato del perro y ya lo esquivas etcétera ¿no? nuestra vida todas las cosas de nuestra vida tendrían que estar así ya estoy aquí ya estoy acá ¿provisión? sí gracias padre ¿fe? gracias padre y cuando veamos que hay un pero una cosa donde digamos sí pero donde sintamos que todavía no tenemos resuelto en nuestra mente cómo llegar allí ahí hay un límite es un es un muro pues que hay que trabajar justo por medio de la presencia para que se abra esa pared digamoslo así para que se abra en nuestra en nuestra conciencia ese ámbito superior que podamos entrar justo dentro de la presencia divina o a través de la presencia divina podamos abrir ese muro y dar a trabajar todo esto y el modo de hacerlo es Dios en acción Dios en acción eres tú con tu pensamiento y tu sentimiento que son el poder creador más grande en la vida y en el universo tenemos allí el gran oro molido digamoslo que tenemos que ahora empezar a utilizar y utilizarlo para conquistar con el ser y para poner bajo control con el ser todo lo que aparentemente esté alterado contrólalo con tu presencia yo soy y trabájalo con ese ser y así es como se trabaja en la conciencia humana atajar la conciencia humana y donde hay un pero poner allí el lugar de pero Dios 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 es solución Dios es amplitud Dios es amor Dios es fe Dios es curación Dios es milagro Dios es solución a todo Dios 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 estás haciendo estás abriendo digámoslo así el muro ante esa limitación la mayoría de las personas están así verdad como sometidos son los que están hundidos entre más se va liberando una persona empieza a ver ah mira hay más amplitud hay más posibilidad hay más cosas por hacer acá y hay personas que dicen no pues no se puede no hay no esto no el otro es chicos y chicas del club no se donde hayan nacido yo creo que acá este en Santa Catarina en San Nicolás en San Pedro en en Monterrey donde hayan nacido pero donde ustedes nacieron se les queda grabado y ustedes creen que todo el mundo gira en torno a San Nicolás a Santa Catarina a San Pedro a Monterrey a Zapopan a Ciudad de México a Los Ángeles donde haya nacido pues eso se sigue repite y repite y repite y repite y repite y no solamente eso su casa su familia repite y repite y repite y repite y repite y estamos digámoslo así en una burbuja imaginaria de repetición mental de las cosas que hemos visto creído imaginado y demás son los límites naturales el gran error es creer que eso está así y ya nos quedamos así para siempre no quítale poder a todo eso fuera de esa burbuja fuera de tu mente hay un mundo hay un universo de posibilidades de acción y ahí es donde tú debes de llevar tu mente divina es que tú te hagas uno con esa mente divina para adquirir más más pensamiento hay otro modo de vivir con más amor hay modos de vivir con más prosperidad hay modos de vivir con más salud con más alegría con más fe con más entusiasmo para usar y dirige el pensamiento sin limitación alguna nunca estás tratando con personas siempre estás tratando con una fuerza que puedes y debes controlar antes de que sea demasiado tarde esa energía que utilizamos para debatir luchar y demás la podemos usar en el reconocimiento a esa presencia yo soy entonces esto lo podemos hacer con determinación y con por eso el decreto tiene que ser así regio 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 tienen que hacer su decreto como si estuvieran en la porra de rayados blanquita ¿a cuál le vas tú blanquita? ¿nunca me has dicho? ah por eso no me has dicho no le vas a ninguno en el arame es tigre el este martinto es rayado ¿no? ¿ah también tigre? ah no eres del equipo de blanquita ya van a fundar su club pero tú tienes que hacer tu decreto con esa firmeza y esa determinación podemos decir yo soy mi equilibrio y yo adivino toma el control de todo sí señor pero tiene que ser regio como eso yo soy mi equilibrio y mi equilibrio divino que toma el control de todo gracias padre tú te pones con eso y nadie te puede sacar de allí no estás ordenándole a alguien que haga algo no estás gobernándole la vida a los demás estás tú contigo y tú tienes derecho a hacer decretos y determinaciones y afirmaciones de ti contigo porque tú eres soberano de tu propia vida muy importante entonces nos dice el maestro hay que mantener el pensamiento firme en un deseo como si fuera tuviéramos un soplete y te quedas allí con ese pensamiento tu salud 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 te quedas allí firme te visualizas saludable y te quedas allí con tu presencia yo soy en la lámina de la presencia yo soy es muy fácil visualizarte próspero saludable alegre y te quedas allí con ese soplete hasta que eso ocurra no te bajes para eso están tus estudios tus libros audios tus decretos lo que tú ocupes úsalo para mantener tu atención fijada en eso había una duda por ahí bueno es que en la mañana pasó en mi casa que por ejemplo tú estás trabajando con tus libros y por ejemplo en la mañana pasó una situación y yo grité le quito poder Dios proveera y le llamo a mi 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 que bueno aprenteselas todas y tú invoca la llamo de todo lo que sea de repente mi papá hace un comentario pues es una cosa de promisión igual también ya ves me quito poder o sea como que usted fue enviando ahí la cuestión que es mejor que a lo mejor uno en esta en esta defensa que tiene de cuidar su pensamiento le riegue a otras personas los decretos o alguna invocación que son ustedes en estos momentos que se conecten ellos mejor y entre ellos mismos se piensa la polémica o sea a lo mejor les da risa en un principio pero se les pega y todos se lo van a tener sí por libración verdad así como las apariencias llegan por vibración pues lo positivo también se va de que se les pega se pega todas las personas que ustedes tienen cerca si ustedes tienen una práctica consistente eso les que les va a llegar les va a llegar dice el efecto tiene su decir aquí va a dar ejemplo también este yo tengo cuatro hijos y los dos chiquitos son a los que le está pegado mal la vibración por ejemplo el más pequeñito siempre que salimos se hace el círculo de protección y siempre que vamos a salir mami te hace el círculo de protección también también se hacen a la escuela y se hacen el círculo de protección los más pequeñitos son los que más les ha pegado la vibración los mayores también como que van avanzándolos pero los chiquillos son los que te deben sí cada modelo nuevo trae más metafísica que el anterior o sea ustedes ya vienen metafísicos pero sus generaciones más nuevas ellos ya la traen lo que necesitan nada más es justo formalizarles ¿verdad? el aprendizaje este que ellos lo puedan tener más más entendido pero de que ellos ya traen todas esas estas tendencias naturales es así entonces es fuertísimo que buen caso ¿verdad? el efecto siempre vuelve después de que la causa es consumida solo la determinación del control divino es la solución ante la vuelta de efectos o sea cada causa genera 7 efectos entonces si tuvimos alguna reacción negativa hacia alguien en algún momento van a venir 7 reacciones 7 efectos negativos hacia nosotros entonces tú supongamos que ya lo trasnotaste pediste perdón lo borraste quédate allí firme determinado porque van a venir los otros 6 para que estés listo a atajar todo eso con la llama violeta con la transmutación con el perdón y no te no reacciones negativamente ante lo que te venga o ante si llegas a mirar algo porque eso genera más viene algo negativo reacciona negativamente a otros 7 efectos viene 7 efectos negativos imagínense la gente que no sabe esto le llenen los 7 efectos negativos por 7 reacciones negativas 49 y se va exponenciando la negatividad en las personas entonces hay que cortarlo pero hay que mantenerse firme en este control y podemos hacer este decreto con esta con esta determinación ya saben bien regio blanquita yo mantengo yo mantengo mi conciencia inamovible sobre este deseo constructivo sabiendo que la presencia yo soy Dios en acción es el que está pensando sintiendo precipitando y haciendo visible lo que deseo y necesito gracias padre tú te pones allí pues como un soplete con todo el bien y para recordarlo a diario podemos decir es Dios la presencia yo soy con todo su poder quien está actuando para precipitar este deseo eso es ya después de que hiciste el tratamiento te vuelves acordado de esa situación Dios está actuando Dios está precipitando Dios ya me escuchó Dios está actuando en esa situación y te quedas ahí firme no se hable más de ese asunto ¿vale? frente a todo lo inarmonioso que se presente vi pensando y diciendo inmediatamente no señor esto no puede ser verdad porque mi yo soy es perfecto por lo tanto borro todo lo que esté mal hecho por mi conciencia exterior y solo acepto la perfección manifestada gracias padre y podemos decir le abro la puerta de entrada a Dios el yo soy y el endereza todo lo externo y ya con eso blanquita que más un comentario sí a mí me pasa algo muy raro pero no me gusta mis hijos creen que andan en otra religión y me dicen ya acércate a Dios en otra religión aparte de la mente bueno para no mencionar la tradicional de toda la vida pero ellos a fuerza tienen en la mente que andan y ya me han dicho ya mamá acércate a Dios y yo yo creo que yo estoy con ellos pero no puedo acabar con ellos porque ellos ya tienen en su mente que si yo me vieron toda la vida una religión toda la vida y si no igual nomás que hago nada más pero ellos están necios con eso y eso es causa de que se me aleje ah mira fíjate que si es un tema interesante este porque es la llamada comunión la comunión tiene que ver con el compartir mental con las personas y eso tiene que ver también con la idea que tenemos de Dios cuando una persona dice acércate a Dios esa persona piensa que Dios está lejos es el antiguo pensamiento ahora tú saliste más revolucionaria que tus hijos tú saliste más modelo nuevo que los modelos nuevos y las personas creen que Dios está lejos y entonces dicen acércate a Dios pensando como si estuviera fuera y el gran tema metafísico es que Dios está aquí contigo está presente está activo y Dios es tu pensamiento y Dios es tu sentimiento con respecto con respecto en este caso a esas personas a tus hijos entonces si tú piensas y sientes como Dios manda respecto a tus hijos tú estás con Dios Dios está con ellos Dios está contigo y todos digamos así con Dios dice el maestro verdad cuando dos o más estén reunidos ahí está Dios entonces este ya verás cómo se les va a abrir a ellos su entendimiento mientras tú cuando estés pronunciando una palabra con ellos tú estés pensando y diciendo Dios está aquí hablando a través de mí Dios está en las palabras de mi hijo de mi hija Dios está gobernando su pensamiento Dios está gobernando su sentimiento y no queda duda de eso y ves qué pasa Blanquiti nos cuentas del chisme ¿verdad? ¿alguna otra? pues con eso cerraríamos estas enseñanzas del Yo Soy del Maestro Son Germain desde Monterrey Nuevo León en México